Los extorsionadores hicieron estallar una bomba casera con el fin de amedrentar a una familia de prósperos empresarios. Eran las 3 de la mañana cuando la detonación alertó a la familia Gutiérrez Mariños, que descansaba en la vivienda de la Manzana B, Lote 2, en la urbanización Sol del Chacarero. Se trataba de una advertencia a cambio de dinero que exigían los delincuentes. No sentimos que se ha sido moto, carro, solamente sentimos el impacto, fue el impacto lo que nos despertó. Bueno, nosotros no accedimos a seguir comunicándonos, no llegamos a comunicarnos con nadie, si bueno, se quedó todo tranquilo y parece que es esa represalia lo que ahora ellos están haciendo. La familia Gutiérrez Mariños posee empresas de calzado y recibía amenazas durante los últimos 3 meses, donde le exigían dinero a cambio de su tranquilidad. Pero al no acceder, las llamadas se convirtieron en ataques, como las que sufrieron durante la madrugada de hoy. La familia Gutiérrez descansaba durante la madrugada y unos extorsionadores hicieron explotar un potente artefacto que destruyó parte de la vivienda. Ellos exigen dinero a cambio de su tranquilidad. Leonor Gutiérrez, madre de dos menores, ahora teme por sus hijos, pues asegura, vienen siendo seguidos por estos delincuentes.